Antes de la fantasía hay fiesta en las tiendas, hay danzas en los poblados, en los palacios, en las calles. Se baila, se canta y se goza. Se protege a las mujeres, muchas veces bailan solo los hombres. Todo esto forma parte de la riqueza infinita del pueblo marroquí que se revela en el festival por la variedad, la autenticidad de la expresión, los trajes, los cantos y las danzas. Todo esto es un espectáculo de color inolvidable. Señal Memoria, imágenes y señores para la historia.